Bienvenidos a su canal Sangre y Agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu palabra y enséñanos de esta frescura viva. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gusto en saludar a los hermanos, buen inicio de semana. Sea una semana bendecida en compañía de toda su familia. Vamos a irnos a Isaías 27, versículo 3. Y dice así. Hermanos, esta es una palabra maravillosa para ti. Para ti o para mí. Fíjate. El Señor es su cuidador. Vamos a ir analizando parte por parte este versículo. De Isaías 27, 3. El Señor cuida todas las mañanas, te riega todas las mañanas y te da de esa agua para que no caiga su follaje y se preocupa por ella noche y día. Hermanos, imagínate lo que es el Señor. Cuando tú has decidido caminar con Cristo, cuando tú has decidido empezar en este camino, en este camino nuevo en el Señor. El Señor va a plantarte en su huerto, en un huerto maravilloso, va a plantar esa semilla que eres tú y te va a ir cuidando. Te va a ir regando de esa agua, de su espíritu, te va a dar la frescura. Y se va a preocupar por ella noche y día. Se va a preocupar por ti, para que tú vayas creciendo, para que tú vayas caminando en este camino. Es verdad que, como hemos dicho en algunas ocasiones, este camino es pesado. El camino que estamos caminando en la vida es pesado. No podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Pero cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, le permites al Señor que Él te riegue, que Él te sane, que Él te vaya confortando tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, te vaya dando una nueva vida y te vaya fortaleciendo. Entonces, esto es lo que el Señor va a hacer para ti. Tenemos que estar plantados en esa viña, en esa huerta, en el huerto del Señor, que Él es la frescura. El camino del Señor es angosto. Pero fíjate lo que dice más adelante en este versículo. Me preocupo por ella noche y día. A pesar que este camino es angosto y que tú estás caminando por un camino para ir creciendo con el Señor, el Señor se va a preocupar por ti noche y día. Te va a ir instruyendo de su amor divino, de su palabra. Te va a ir fortaleciendo y te va a ir llenando de ese gozo divino. Pero a veces deseamos nosotros ver todo lo abstracto de una manera que se mire, que se note. En el camino de Dios es el camino para que tú crezcas, para que tú vayas creciendo en el amor de Dios. Te das cuenta, si el Señor te da todo, no vas a empezar a conocer del amor de Dios. No vas a empezar a conocer de su amor. En todos esos problemas, en todas las situaciones que tú estás pasando, cuando tú estás con Dios, cuando tú estás caminando con el Señor, es un crecimiento en el amor divino. Y fíjate, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú a veces te sientas en un desierto, que pienses que el Señor no te escucha, hermano, créeme que el Señor ahí está presente. Créeme que ahí está más presente. Su presencia del Señor no cambia. Él está ahí contigo. Deseamos que a veces las cosas se solucionen de una manera rápida. Y tu crecimiento, hermano, tu crecimiento espiritual, ¿dónde va a estar? La fortaleza que el Señor quiere darte, los regalos, las gracias que el Señor quiere darte para la vida, las gracias que el Señor quiere darte para que tú lo conozcas más, ¿dónde van a estar? Si te lo da todo, no vas a conocer del Señor, entonces el Señor desea que tú lo conozcas. Deseas que tú conozcas a Cristo en este proceso de la vida. Deseas que tú vayas llenándote de su amor. Desea que tú vayas creciendo. Porque fíjate lo que dice aquí el Señor, para que no caiga su follaje, el Señor se preocupa por ti, para que tú vayas creciendo en ese amor, para que tú no te salgas de ese camino. Cuando tú le permites realmente la vida a Jesús, realmente que Él logre en tu vida, Él se va a preocupar por ti de una manera maravillosa. No va a permitir que caiga su follaje. Te va a mantener siempre verde, siempre dando un fruto de vida, siempre dando una esperanza, siempre teniendo ese aliento, siempre teniendo esa vida contigo. Siempre, cuando tú estás lleno de ese amor, tú vas a sentirte con esa vida del Señor. Vas a sentirte gozoso, vas a sentirte maravillado de la vida. Vas a darle la gloria a Dios por su creación, por lo que Él ha hecho por ti. Inclusive vas a darle la gloria a Dios por las cosas que Él no te ha dado, por el sufrimiento que has estado pasando, por toda la vida, por toda la vida que tú has batallado, vas a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a reconocer a Dios que está contigo. Tú te vas a dar cuenta que ese Señor nunca, jamás de los jamáses te abandona. Siempre se preocupa por ti, siempre se preocupa por darte un camino nuevo, siempre se preocupa por llevarte en el camino angosto, en el camino del amor, en el camino del crecimiento, en el camino donde tú te vas a llenar más de ese amor vivo. Y fíjate, pero aquí hay algo, yo tengo que darle el permiso especial a Dios, especial para que el obre de la manera como está aquí en su versículo. Para que el obre de acuerdo a su santa voluntad en mi vida. Y ver el fruto del amor de Dios. Y cuando tú comienzas a ver esos frutos, cuando tú te estás dando cuenta, tú te vas a gozar, te vas a sentir gozoso, te vas a sentir resplandeciente, te vas a sentir contento, te vas a sentir una persona feliz. Vas a darle gloria al Señor. Vas a decir, qué equivocado estaba con la vida anterior. Y ahora que tengo a Cristo, es verdad, sigo, tengo problemas, tengo situaciones, tengo enfermedades, tengo cosas. Pero ahora con Cristo, todo esto lo veo de una manera diferente. Porque Él está conmigo, Él me está dando de su agua día con día. Él me está llenando de ese manantial de la vida, me está llenando de esa frescura y no me está dejando solo. No me está dejando abandonado, porque yo me estoy abandonando en los brazos del Señor. Ese es lo que el Señor hoy te dice. Que Él se preocupa por ti noche y día. Y Él te da de su manantial del agua para que tú te refresques. Para que tú vivas y tengas esa vida del amor de Dios. Bueno, hermanos, que sea una semana bendecida para ti. Gracias una vez más por estar viendo este canal. Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Y recuerda una cosa, hermano. Cristo dio la última gota de sangre por ti en la cruz. Eso es lo que tú vales. Y no se te olvide dibujar el rostro de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.